Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Víctor Martínez, deseo presentarte, además de saludarte con mucho aprecio y agradecerte tu apoyo durante este año 2019 que está a punto de terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para presentarte mi portal, es una tienda, vamos a decirlo, una tienda de Amazon, que tiene unas características muy especiales, en primer lugar no es individualmente una tienda, sino que es prácticamente un portal, aquí lo primero que vamos a hacer, como tú ves es un diseño muy limpio, es todo lo que vas a encontrar en la página principal, en el inicio de este portal, aquí vas a encontrar un catálogo de categorías, por ejemplo vamos a señalar una categoría, vamos a hablar de automóviles, sobre el caso de automóviles y quiero suponer que te interesa el cámaras, por ejemplo cámaras, en inglés es cámaras, pero creo que si lo pones en español, cámaras va a dar el mismo resultado, vamos a probar, ¿qué te parece? y le damos a encontrar, entonces inmediatamente el sitio se pone a buscar, ¿verdad? y te va a mandar a una serie, a ver qué es lo que nos va a presentar, es algo verdaderamente interesante, llega inmediatamente aquí nos está diciendo, empieza a comprar, y le damos un poquito hacia abajo, y vamos encontrando aquí, todos los accesorios para cámaras, fíjate que curioso, se lo pedimos en español, y nos está dando resultados totalmente en inglés, aquí hay una, aquí hay una cámara muy curiosa, que es instalada en el, en la, en el marco de la, de la licencia del automóvil, ¿verdad? vas a encontrar otras aquí, pero vamos a ver esta, porque tiene un precio muy, muy económico de 27.58, aquí lo puedes ver, vamos a darle un clic sobre la imagen, ¿qué te parece? vamos a probar, y vamos directamente, vamos directamente a la tienda de Amazon, como tú estás viendo, esta ya es Amazon, en donde vamos al producto, directamente al producto, entonces no interesa ver, vamos a ver si nos da más, más información sobre esta cámara, y aquí la tienes, le picas nuevamente sobre la imagen, lo que haces en Amazon, y te está dando toda la información, de lo que, como es esta, esta cámara, ¿no? es una cámara que se instala, como te dije, en el, en esta parte del, de la, de la placa, del soporte de la placa, y vamos a darle aquí a los cuadritos que están a un lado, tú no los puedes ver, porque sale del marco de la, entonces aquí tienes tú lo que te manda la, la, la cámara esa, es bien, bien, bien interesante, este, me doy cuenta, yo estaba leyendo sobre esta cámara en particular, aquí está, mira, aquí está la forma como, como se, se instala, lo ves tú aquí, a mano derecha, una, una representación gráfica de como, el ángulo de 170 grados, luego también te habla sobre, en la, sobre las características, ¿verdad? de, de lo que, aún en tiempo con lluvia, en tiempo de, en la noche, durante el día, te da una imagen bastante clara, entonces, esto es muy cómodo, en el caso de automóviles que vienen sin cámara de, de, de retroceso, o sin cámaras en la, en la, bueno, y cómo compras aquí, vamos, me vas a decir, bueno, pues es, ya estás en la, ya estás en la tienda de Amazon, entonces aquí tan sencillo como llegas acá a este extremo, y le pones acá, este, agrégalo al carrito y ya, y sigues adelante, es decir, estás en, en la tienda de Amazon, si tú vives en los Estados Unidos, o vives en Canadá, o en cualquier otra parte donde, donde funcionen las entregas a domicilio de Amazon, pues ahí, ahí vas a tener en tu domicilio, eh, lo que pidas, ahora, ya estando dentro de la tienda, puedes tú navegar, y, y, y visitar otros, otros artículos, otras oportunidades, otras, otras, otras cosas que te puedan interesar, o incluso aquí mismo puedes navegar hacia los, eh, catálogos, categorías, etcétera, y vas a encontrar, pues todo lo que quieras tú, eh, comprar o necesites que puedas tener con, con Amazon, pues, eh, básicamente eso era lo que te quería yo mostrar, cómo funciona este portal, que verdaderamente es como si fuera una ventana, hacia la tienda directamente, no, entonces tú elegís aquí los productos y vas a ir, vas a ir aquí hasta otra similar, esta es todavía más económica, 899, eh, aquí está otra de 16, y esta otra que se monta también en la parte trasera, en fin, vas a encontrar muchas, muchas, muchas cámaras interesantes para automóviles, bueno, eso era, eso era lo que yo quería mostrarte, aquí puedes ver, eh, eh, otra vez el, el catálogo, ¿verdad?, que puedes regresar otra vez al portal original, si quieres conocer quiénes somos nosotros, aquí lo vas a encontrar sobre nosotros, entonces te va a llevar a esta, a esta página de la tienda, en donde te habla quiénes somos, pues aquí está una fotografía de mi esposa y de tu servidor, Víctor Martínez, Luz Alicia González, eh, aquí está nuestro nombre, aquí está nuestra dirección, y un correo electrónico que te puedes comunicar conmigo para preguntarme lo que gustes sobre esta tienda en particular, y luego además hay otras, otra, otra página de, de aportaciones, de, de artículos, que quizá te interese leer, ¿no?, porque estás, ya estás aquí, bueno, pues, puedes entretenerte un rato leyendo, aquí tienes ya las, los artículos, mejores y peores momentos para comprar un auto nuevo, fíjate en español, un ciervo en fábrica, cuatro beneficios útiles de la lección de manejo profesional, etcétera, siete maneras de destruir tu auto, y luego aquí está, a ver, déjame ver si encuentras, porque a veces también hay artículos en inglés, como este, owning a car can quickly put you in depth, por supuesto que sí, ¿verdad?, y luego old reposts, aquí hay artículos más viejos, en fin, soy Víctor Martínez, tu amigo, y te deseo un año 2020, próspero y feliz con tu familia, nos seguiremos viendo, muy, muy, muy agradecido por tu visita, y esperamos vernos muy pronto, hasta luego, gracias.